Seguimos aquí a La Verdad de la Mariana Televisión Dominicana, el alma y la voz del pueblo. Nosotros siempre detrás de cámara nos sentimos sumamente alegres, siempre tenemos un programa detrás de cámara, la verdad que sí, por eso siempre esta sonrisa. Y algo que también nos llena a nosotros de alegría es cuando las buenas obras llegan a diversos canales de la comunicación. Y cuando digo canales no me refiero solamente a televisivos o radiados, ni a la prensa. Y en esta ocasión quiero agradecer de manera personal, o mejor dicho todo el equipo, quiero agradecer a nuestra querida Marilyn Ventura, la cual nos hizo una publicación acerca de lo acontecido el pasado viernes 10, en el cual el equipo de Show de Nelson, Buenas Noches, Linel Production en general, estuvo llevando la alegría a los hijos de los internos en Rafei Hombres. Y gracias Marilyn por siempre tomarnos en cuenta. Nosotros siempre en la oficina cada vez que mencionamos a Marilyn Ventura que nos trae un invitado, que nos invita a una actividad, siempre decimos lo que diga Marilyn y eso es algo recíproco. Marilyn, una mujer sumamente profesional, sumamente importante para nosotros y que ella nos tome en cuenta, para nosotros siempre va a ser un gran honor. Así que muchísimas gracias a Marilyn Ventura, muchísimas gracias al periódico La Información por esta colocación, por esta publicación en el día de hoy. Así que nosotros seguimos con más de La Verdadera Variedad de la Televisión Dominicana, El Almi, Voz del Pueblo, Show de Nelson. Ya lo saben. Así es Nelson, nosotros continuamos en La Verdadera Variedad de la Televisión Dominicana. Estamos viviendo en una nueva época, un 2020 que ha entrado con mucho morbo, con mucha violencia y eso es porque hay falta de Dios en nuestros corazones. Y qué alegría poder tener aquí a Marleni y a Josefina Rodríguez que estará hablando con nosotros sobre el impacto de Dios en este 2020. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad que se nos da cada año. Como programa le bendecimos y bendecimos a Nelson, donde quiera que esté en este momento. Sí, estamos aquí con el propósito que ya tú decías, que el año inició con violencia, con los esposos, mandando a las esposas ahí. Y es porque falta Jesús. Cuando ponemos a Jesús en el centro del hogar, en el centro de nuestro corazón, las cosas marchan mejor. El hogar marcha de otra forma. Entonces, la idea es que mañana tenemos un gran evento. Cada año estamos aquí anunciando impacto de Dios. Impacto de Dios tiene como propósito, primeramente, dar gloria y honra a nuestro Dios. El segundo es edificar el pueblo, que la iglesia. El tercero es llamar a ti que está ahí viéndome en la televisión, que tiene situaciones de salud, situaciones económicas, situaciones con los hijos, el esposo. Y queremos hacerte la invitación. Mañana estaremos celebrando al Señor, dando gloria y honra solo a su nombre. Así es. ¿Dónde será esta celebración? Nuestra hermana Marley nos va a decir. Bueno, esta celebración se llevará a cabo en la arena del Cibab, dos y media de la tarde, totalmente gratis, para todo el público. Puede llegar cualquier tipo de persona, adulto, niño, niño. Claro que sí, y será recibido. Excelente, que bueno. 21 días con el prójimo se titula hacer la actividad, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿en qué se basa estos 21 días con el prójimo? Mira, el 21 días con el prójimo inició el primero de enero. Eso son diferentes actividades como congregación, como iglesia. Esto se ha extendido prácticamente a la República Dominicana. Esto se está haciendo en Bávaro, en Punta Cana, en San Francisco, en la parte noroeste de nuestro país, que es Monte Cristi, en Santo Domingo, las iglesias, porque esto no tiene denominación. Hemos querido, Dios ha puesto en el corazón del pastor Juan Fernando Pérez, que esto llegue al pueblo, al corazón de Dios, en el sentido de que todas las iglesias puedan ser edificadas, que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, pueda ser edificada. Y por eso este año el Señor puso en el corazón de nuestro pastor 21 días con el prójimo, donde hicimos diferentes actividades porque ya mañana concluimos. Incluso anoche había un psiquiatra desde el país de Inglaterra. Estábamos hablando de una gran conferencia sobre la adicción y sus efectos y sus causas, donde esto es lo que está matando la sociedad. Entonces, la idea de esta campaña era salir afuera y buscar a aquellos que no tienen a Jesús. Así es, así que usted ya lo sabe, mañana venga a este encuentro con Dios, a este impacto con Dios. ¿Alguna frasecita que quiera decir o un mensaje? Sí, la palabra de Dios dice en Mateo 22, 39, que el segundo es semejante, y eso lo dijo Jesús, que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. O sea, por eso estamos aquí, ofertándote a Jesús gratis, para que tú, tu vida pueda tener rumbo y sentido, porque es solo el lado. Así es, así que un placer, Marlene y Josefina, mañana usted no se puede perder esta cita en la arena, se va totalmente gratis a las 2 de la tarde, ¿verdad que sí? Así es. Nosotros seguimos en el Árbimos del Pueblo, yo soy Nelson. Gracias. Gracias.